¿Dónde están los latinos en la casa? Gracias por estar aquí. El Conejo Amarlo Bad Bunny, baby, de Puerto Rico esta noche con los colegas. Mario, va entre ti. Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellazo. No somos nada, pero estamos muertos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco. Dos trajo y sabes que me pongo bellazo. No somos nada, pero estamos muertos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto. Todo es under water, baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare. Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez me diste, me diste game over. Porque no puedo olvidar, es perreo aquel, que se fue viral. Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar. Hoy tú no vas a trabajar. Si quieres te la saco. Dos trajo y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto. Ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Ay, y ahora quieres perreos a la noche en la pared. Y ahora quieres perreos, 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 perreos. Y ahora quieres perreos, perreos. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una masa te nota. Le gustan los trillos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, dejo, no lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen. Sé que te dejo te sumer. Y de una de pecho me hace un beso. Si quieres, te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil, escucha de revés. Y ahora quieres perreos, toda la noche en la pared. Te chasé, no sé, bebé. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que me diste y te levites. Dale, dale, condite. No te me arité. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo, sube lo más seguido. Me paso hankando a ver si coincido. Ey, y por si estoy contigo. Mami, nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiero chingar, pero no te eres la fijo. Ey, pero confiesa, me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás. Ey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Baby, la nota, yo estoy haciendo efecto. Mi mundo está lío y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está lío y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no. El gatito tuyo te perdió por mi aligencia. Y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mama. Te voy a dar la permanencia. Ese totito es la eminencia. Pa' darle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia. Te puso más picha. Pero no pierdes la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 no le digas hola. O vas a hacer otro pa' la cola. Tu pica te remola. Yo soy fan de esa popola. No es la pica y la gendo, la coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos pego el mar. Mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta, repiola. Ey, porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú así moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va a dar. Mario Andretti. Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no sube más. Ah, ah, no te voy a tiñar. Ah, ah, hoy. Quiere fugir, cansar, pensar. Ay, pero la iba a quemar. Ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere... Party, 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 party. Yeah, 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 yeah. Ay. Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Te asocho a esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Se lo abrió en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Que tengo el chata sentimental, uh, el panty mojado Ya no está en alta, no me ha bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Raúl Tú me gustas par, me gustas par Salimos de tria, nos fuimos pa' champar Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesto, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Porque tú no eres como plano, no eres diferente Y viene la vida loca, siempre encuentra la corriente Hacer lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pistea, menos si el perreo llama, llama Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher, low-key en la switcher Lo que queme la chicha, ay, ay La divilla va pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mientas No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito, comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleves la corriente Cosas locas a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea menos que el perreo llama, llama, ah Tú me pregunto si tú tienes mucha novia Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda, tú me pregunto Y tú me pregunto Y tú me pregunto Y tú me pregunto Y tú me pregunto Me lo voy a llevar la cosa Con VIP, un VIP, ay, saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ay, saluden a Kitty, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas supieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que tú y estás son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas con la mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Y Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Y solo mírame. Y luego. Bájame. Bajame. 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 Sin tu tiempo le hago caso al corazón. Ese los diálogos me sé pensando en dolor. He llegado el tiempo para buscar la razón. Hey, que sea tarde y sin querer me partenó. Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan lindo Y con eso yo también, voy a volver a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no es mía, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y con eso yo también, voy a volver a nacer Después de un ratito, mami no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Con mí es que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Me pongo feliz cuando llega en tu tonto Mami no te acostumbré Mami no te acostumbré Lo mejor nunca se sube Tengo todo loco Necesito Mami no te acostumbré Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Por que a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que ni se susten si desaparezco Un ratito bien lejos yo me lo merezco No me hablan de trabajo, no me hablan de escuela Que yo subí el ancla y abrí las velas Pero desde el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la pelguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y tensiones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Hey, ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más ¿Qué müssen hacer? El día tiene uno Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Sí Camila